hola amigos y amigas gracias por entrar a ver mi vídeo estás en el pequeño jardín de luz miren ahora voy a estar cambiando de macetita se acuerdan que les enseñé en el vídeo anterior que esto estos los voy a cambiar de de macetita porque ya crecieron ya están bastante grandecitos ya siento que no caben acá aquí les voy a estar dejando el nombrecito de cada uno de ellos este lo compré hace mucho tiempo esta es una reproducción de otros que tengo por ahí tengo unos en un arreglo y este no sé su nombre pero se pone de un color anaranjado muy bonito pienso que es un cédulo y miren da muchos muchos sillitos pero miren yo cuando lo puse acá ya era muy era muy pequeñito y pues miren ya ha tenido muchas rosetas miren este así va creciendo su forma es así alargadita y miren también esta crestación del fred ice también que ya lo quiero cambiar esta maceta ya se está rompiendo por un lado bueno lo ocupe de maceta es un bote bote de leche y miren qué bonita está me encantas la forma de esta crestación algunas han crecido normal miren tiene varias que están es normal varias estas sean que se les han caído han vuelto a salir como luego la oruga le gusta comérselas mucho y eso es lo que vamos a estar haciendo pues si gustas acompañarme vamos a empezar por sacarla yo no sé cómo cómo le voy a hacer ojalá y no me cueste trabajo para sacarla porque les digo que tiene mucho tiempo de estar acá le voy a pegar así miren aquí está quebrado aquí ya está quebradito el bote entonces por ella está saliendo una una plantita esperando que espero que si le esté ayudando esos golpecitos y se afloje un poquito la las raíces de aquí del bote porque es lo que pasa algunas veces que se pega la plantita acá me estoy quitando las piedras que están ahí miren aquí ya salió una plantita está un caracol acá miren son hojitas que ya vienen con miren esas hojitas ya traen bebé a su plantita no sé a ver qué tanto cuesta sacarla si fuera de plástico pudiera yo romper el rápido el lo que es la maceta ya vi que tiene aquí un caracol se lo voy a quitar tenía un caracol ahí pegado ay mis amigos le pensaba yo para sacar esta plantita cambiar la de maceta por lo mismo de que es que encontré otras hojitas acá adentro y la se vayan a lastimar con las piedras varias aquí miren varias varias con sus sus brotecitos le pensaba yo para hacer esto les digo porque para no lastimarlas no la quiero quebrar Dios mío santo y si fuera les digo que plástico también la podría yo romper pero tiene varias hojitas pero no no es de plástico ay dios mío que alguien me ayude está bastante adentro voy a tratar de meter las tijeras por los lados para aflojar si le voy a tener que se van a ir cayendo algunas hojitas porque a no hora de meter esto y acá abajo no tiene orificios muy grandes como para que le pueda yo meter ah ya sé que voy a hacer miren a lo mejor le voy a poner modo rápido saben que porque lo de acá abajo también esto ya está muy muy acabado no sé si puedo voltearla esto ya está muy muy mal está deteriorado a lo mejor lo que puedo hacer es sacarla irle sacando de acá abajo ya después la empujó hacia allá para que no la maltrate tanto entonces lo que voy a hacer es cortarle acá se está cayendo miren miren se cae fácil ya está muy podrido miren miren camas manac miren 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 c miren hacen ¡Suscríbete! 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 Tiene hojitas que han caído ¡Ya! Fue más fácil así Para ver si puedo enseñarles Pero miren Lo que hice fue quitarle aquí lo del fondo Y las piedras Todas esas piedras las tenía abajo Las puse de fondo de drenaje Porque cuando la puse A ella no estaba muy Muy grande Entonces voy a recoger este tiraderito Voy a aprovechar de una vez a quitarle Hojitas secas aunque No tiene muchas hojitas secas Porque Voy a agarrar una brochita Porque este Como ha hecho Bastantito viento El viento ha hecho que Sus hojitas se las lleva Las que están secas Se le han ido cayendo Pero si aún así tiene una Que otra todavía Unas hojitas secas Basurita que tiene por acá Pero ya se hizo bastante grande Mi 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 crestación Bien bonita que está A ustedes les gustan las crestaciones Ahorita voy a estar revisando Sus raíces Que estén bien Tiene aquí Otras hojitas secas Le voy a quitar esta Que ya Está más seca Miren Así está Bueno así quedó Y Tiene algunas piedritas Otoradas Miren todavía acá De las que le he hecho puesto Se quedaron enterradas Se quedaron enterradas Sus raíces Se quedaron ahí Pero las que son viejitas Se quedaron allá en el En el bote Miren todavía Encuentro piedras Pero ella se va a revivir más Ahorita con este cambio De sustrato Empieza a sacar Nuevas raíces El sustrato que tenía También era bastante suelto Bueno voy a limpiar Y vamos a plantarla Pues aquí la voy a poner Miren en esta maceta Reciclada Que yo pinté hace tiempo Según yo Estilo vintage Ya no se Ya no servía Y la quise pintar Entonces vamos a estarla Poniendo acá No tengo macetas Que son más este Profundas Veo que tiene unas piedritas Sacar de las Que ocupo Entonces Esta se me hizo bien Porque no está muy profunda Pero está ancha Entonces aquí va a quedar Muy bien ella Yo creo que voy a tener Que ocupar unos palitos Para que no se mueva Pero Creo que no tengo Porque a ver Si queda fija Porque con eso Con el viento Ah como un catus Que una Una euforbia Que planté Está hacia allá Y Con el viento Ya veo que ya está De lado Esta la voy a mover La voy a componer Porque ya está De lado Ya se anda cayendo No sé si va a quedar acá Ay Como lo haremos Porque como tiene Tiene esta forma acá Entonces La voy a tener que poner Un poquito así A la orilla Por esta Porque esta no puede Entrar acá Y ni tampoco Muy acá O así Tengo que ver De qué manera La voy a poner Para que no No se lastime esta A lo mejor así Aunque quede de lado No va a quedar centrada Porque si la meto aquí Así También Así solamente Un poquito de lado Ya Le voy a poner más sustrato Pero igual No van a entrar Muy bien Sus raíces Acá Estas Y esta parte De aquí No Mejor yo creo Que así Va a quedar Así Bueno Le voy a poner Un poquito más De sustrato Porque ahí No queda bien Ya le busqué La manera Y no hay de otra Más que así Para que no se maltrate Este Ni el otro Porque son como Dos picos Y así Solamente queda Aquí le levanto Un poquito Para que quede bien El sustrato Le llenamos otro poquito Y así quedaron bien Y así quedaron bien Sus raíces Ya están bien Adentro Y le voy a poner Piedrita Para que esta No toque el sustrato Esta parte de acá Ok Ok Y así quedó Y se las voy a estar Enseñando ahorita Le voy a poner Le voy a poner De una vez Piedra Aquí tengo Algunas Son las de río Entonces Mejor le voy a poner De una vez Piedritas Miren esto Hay de colores Lo que me gusta Es las piedras de río Que puedes encontrar De muchos colores Y formas Les voy a enseñar Ahorita Que ya trasplanté Mi planta De la pata De elefante Que tengo Hacia allá Ya tengo Por mucho tiempo Y desde que la traje No la había Cambio de maceta Estaba en un bote Si se acuerdan En unos videos Les había enseñado Que la quería trasplantar Estaba en un bote De estos De ropa Alto Pues Ya gala Mi plantita Ya como que No estaba Este absorbiendo El agua Ya como Como que no No absorbía el agua Y pues Estaba perdiendo Muchas hojitas Aparte Por lo del viento La maltrata Entonces Le dije a mi esposo Ayer en la tarde Como luego Estaba muy grande Ya entonces Necesitaba yo Ayuda No la podía hacer Yo sola Muy grande Entonces Pues ayer Se dio tiempo Mi esposo Y aparte Pues que ya Era tardecito Y pues ya Escurece tarde Entonces Ya no estaba Tanto el sol El calor Entonces Pues ya Nos pusimos Hacerlo Entre los dos Lo bueno Que ya Había yo Preparado Anteriormente Mucho Este sustrato Pensando en eso De que Quería Este Cambiarla Ya de De maceta Y pues si Ayer Ayer mismo Lo Lo hicimos Ya gracias a Dios Porque Ya estaba Sufriendo Si la sacamos Ya no No les hice El video Pero Este La sacamos Y si Todo era Raíz De la Pobre Este Plantita Y por ahí Estoy viendo Que ya tengo Otra Que ya Igual Pata de elefante Le hace falta Ya cambio Porque Ya lleno Completamente La La maceta Sus camotes Ya llenaron Completamente La La maceta Entonces Ya también Esa Va a querer Cambio Pero no Tengo Este Una Para ella Entonces En la tarde Me voy a tener Que dar tiempo Para ir a buscar Unas macetas Para ella Ahora Vamos a hacer Este Serum Fíjense Que veo Que tiene Algunas Hojas Como Secas Pero Como Huecas Yo pienso Que la Oruga Vino a hacer Sus Travesuras Por acá Porque Miren Aquí le faltan Varias Hojitas Y le vi Varias Hojitas Así Muy Que les Digo Secas Y esto Está Muy Compacto Miren Está Muy Compacto Bastante Aquí Está Una Chiquitita Y Las Hojitas Bien Que Se Dan De Este Arreglo Lo Tengo Ahí Junto Con Una Euforbia Y Una Echeveria Pálida La Echeveria Pálida Cuando La Dejan Florecer Se Hace Pequeña Es Lo Que No Me Gusta Se Ve Preciosa Cuando Está Grande Pero Si La Dejas Florecer Se Empieza A Ser Pequeña Entonces Tengo Por Ahí Otras Y Pienso Este Plantarla Pero No Dejarla Florecer Para Que No Me No Se Vuelva A Ser Pequeña Si Está Bastante Compacto Esto Que Tiene Bastante Este Raíces Estas Raíces Ya Son Muy Viejitas Y Se Las Vamos A Estar Cortando Miren Ya Se Estaba Sacando Raíces Aéreas Se Las Cortamos Acuérdense Que Cuando Ustedes Hacen Cortes No Tienen Que Regar Enseguida Tienen Que Dejar Pasar Si Quiero Unos 15 Días Y Después Hacen Un Riego Pero Ligero No Muy Profundo Se Cayeron Aquí Unas Hojitas Las Voy A Estar Sacando Porque Se Bien Que Se Reproduce Por Hojita Miren Me Salpiqué Toda Me Llené Toda Mucho De Polvito Pero Miren Voy A Ponerla Acá En Esta Jarrita Que Ten Yo Un Cactus Muy Espinudo Pero Lo Que Hice Fue Regalarlo Porque Tenía Unas Espinas Muy Tremendas Que Ya Varias Veces Me Había Espinado Entonces La Voy A Estar Poniendo Acá En Esta Jarrita Pesa Mucho Esta Jarrita Bastante Le Le Voy A Poner Aquí Humos De Lombriz Y Micor Risas Creo Que Me Pasé Estos Cero Son Muy Nobles Y La Verdad No Hace Falta Que Uno Les Ponga Tantas Tantas Cosas Vitamina Todo Mire Ellos Crecen Muy Bonitos Pero Yo Si Le Quiero Dar Una Un Cariñito A Mi Sedum Ahí Le Vamos A Estar Poniendo Más Sustrato 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 Son como unas greñitas que vienen ahí en el sustrato. Son de los árboles que sueltan ese tipo de pelitos, digo yo, y se enredan acá. Nada más le voy a poner un poquito de piedra. De la chiquita, ya ando haciendo tiradero por acá. Hay sus hojitas, las voy a poner por acá a un lado. Esta pequeñina, vamos a ponerla por aquí. Y estas hojitas las voy a echar ahí por un solo lugarcito. Nada más unas poquitas de piedra le voy a poner porque no hay mucho espacio para poner piedritas. Son de río pero son pequeñitas estas. Cuando voy a traer las piedritas al río escojo. De las más grandes, de las medianas y estas pequeñitas son las que puse aquí, miren. Son en frascos de los de gel que uno desocupa. Entonces aquí las ponemos. Me encantó como queda este precioso. Ok. Vamos a ir con el otro. Esto se hizo como una crestación. Este es el cedum creaye y es endémico de la ciudad de Chihuahua, México. Este nada más lo voy a jalar un poco por acá. Para que salga. Miren, empujándole. Y ya solito lo vamos aflojando. Aquí viene una hojita. Miren, una hojita con brote. Ahí estuvo. Así. Este sí se quemó poquito. Lo vamos a tener que cambiar de ubicación. Pero sus colores, miren. Me encanta este. Estaba muy pequeñito. Cuando lo puse ahí también. En ese elefantito. Mira cómo creció. Aquí, esta parte de aquí, miren, se ven. Está como crestada. Y esto está normal. Está bien sus raícitas. Aquí tiene un brotecito. Ok. Y lo quiero poner acá, miren. Aquí lo vamos a poner. Esta maceta está bastante profunda. Pero, miren. Le voy a poner piedra. Le vamos a poner piedra Pomets aquí. De la que tengo. Miren, ya le puse una buena capa de piedra Pomets. Aquí vamos a llenar de sustrato. Aquí vamos a llenar de sustrato. Miren qué viene acá. No sé de qué es un huesito. No sé de qué es. Lo vamos a quitar. Ahí está chiquitita. No te vayas. Es un palito bastante grande. Voy a colocarla así para que quede de frente así. 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 muy bien. Así es. Se va acomodando a forma de que se llene bien de los lados de sustrato. y le voy a poner ahí ya su micorrisis y así queda ya es tardecito bueno ya son como la una acá y ya se siente bastantito calor acá siempre que he querido según hacerlo temprano pero luego me salen algunas cosas pendientes por hacer porque mi esposo se fue temprano a un lugar que se llama por acá huatusco entonces me puse a preparar su ropa desayunamos porque se iba a ir me puse a hacer otras cosas allá abajo de que hacer y se nos va el tiempo ya no podía hacer otra cosa bueno le voy a estar poniendo la piedrita y tengo un poco de piedrita de otra creo que si tengo esta que es color beige de esta le vamos a estar poniendo esta cuando la compra uno tiene pintura entonces lo que hago yo es la enjuago un poco porque está de color amarillo y pues pienso que a las plantitas les puede afectar no sé pero yo la pinto si la enjuago la enjuago un poco que tengo de dos colores ahí miren como quedé este así lo tuve que hacer porque no lo podía acomodar de otra forma miren le puse este conejito hace tiempo fue que se cayó se le cayó su orejita miren de aquí como está es como lo pinté y esta linda muñequita me encanta es el sedum aquí va a crecer más lindo este otro miren les digo que esta pesa esta pesadita y este sedum me encanta me encanta me encanta como es alargadito y vean como quedó mi planta de pata la pata de elefante miren miren como está de grande les digo que ya se le han caído muchas hojitas con el viento también le hacía falta al cambio de maceta estas rocas fueron traídas del río mi esposo las trajo hace mucho tiempo están súper súper pesadas miren aquí están los tronquitos de las plantitas se acuerda que les pusimos aquí está el otro miren que bonito está pues espero les haya gustado el video mis amigos y no olviden hidratarse bien porque los calores están muy fuertes principalmente a las personas mayores a los niños acá que es un lugar que nunca ha hecho calor tan fuerte y hemos estado luego a 38 y en otros lugares está más alto ha estado más fuerte el calor y aquí ha habido muchas personas que se han deshidratado personas mayores que les han debido que llevar al hospital entonces este es muy importante que tomen suero y se cuiden bueno pues espero y me acompañen para otro próximo video y les mando un fuerte abrazo desde aquí de la ciudad de Orisa de la Cruz ¡Chau!